Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal de posibles fichajes y de toda la actualidad del mundo del fútbol y empezaremos con el delantero centro Borja Iglesias este pedazo delantero que es el fichaje más caro de la historia del español el cual les costó 10 millones de euros pues chicos, tiene una cláusula de 25 y hay equipos como el Valencia y el Sevilla que estarían dispuestos a pagar dicha cláusula básicamente Borja Iglesias está haciendo un temporadón este jugador era de segunda división, apostaron por él y chicos, no les ha salido nada mal al español a día de hoy la verdad que bueno, iremos viendo cómo va a pasar todo esto porque ya os digo que la noticia es que Borja Iglesias podría ser, ya os digo uno de los posibles fichajes de la próxima temporada de equipos, como ya os he dicho el Valencia y el Sevilla y a lo mejor se apunta de por medio el Atlético de Madrid si ve que, pues bueno, ha tenido un buen rendimiento que es totalmente cierto, que lo está teniendo así que bueno, ya os digo, la cláusula son 25 millones de euros muy asequible para varios equipos de la liga española y bueno, pronto veremos lo que sucederá aquí en el canal y Kovacic, chicos, el otro día se pronunció sobre su futuro que ya sabéis que a día de hoy está cedido en el Chelsea pues ha dicho que está muy feliz en Londres que no se quiere mover y que básicamente, chicos, significa de que el Chelsea pues va a efectuar una oferta para quedárselo y se va a hacer totalmente oficial y bueno, Kovacic será el nuevo jugador del Chelsea la próxima temporada la verdad que bueno, iremos viendo cómo va a suceder todo esto porque ya os digo que Kovacic lo ha dicho de forma directa que no quiere volver al Madrid y eso pues la verdad que está fastidiando bastante al Real Madrid porque a lo mejor contaban con él para la próxima temporada quién sabe aquí en el canal os informaremos de todo porque también, chicos, nos vamos con Thomas Tuchel actual entrenador del PSG, ya sabéis pues bueno, con todo el tema Rabiot se está viendo venir de que no va a renovar de que bueno, básicamente pues le van a hacer una última oferta de 8 millones por temporada y parece que va a decir que no pues básicamente, chicos, Thomas está pidiendo otro medio centro y eso pues bueno Nasher Alcalá de Fries está poniendo manos a la obra para que bueno, en este mercado invernal le pueda traer un medio centro y que pueda pues sustituir a Rabiot en caso de que finalmente nos renueva y se marche totalmente gratis a final de temporada os iremos informando de todo lo que sucede, chicos aquí en el canal porque para acabar este vídeo Juan Mata se acaba el contrato final de temporada podría regresar a España pero una IEMERI se ha metido de por medio básicamente el Arsenal le está ofreciendo un contrato bastante suculento al español y bueno, podría ser de que en vez de volver a España como se está hablando de que volvería a Valencia pues se quedaría, chicos, allí una o dos temporadas más ya os digo a las órdenes de Unai Emery en el Arsenal la verdad que bueno iremos viendo cómo va a suceder todo esto porque el tema la verdad que está al rojo vivo y sobre todo para saber el futuro de Juan Mata ya os digo por el momento tiene ofertas del Arsenal y bueno iremos viendo qué pasará si el Arsenal intentará ficharlo en este mercado invernal para poder gastarse algo de dinero y básicamente forzar a que el United lo venda o esperar y que esto sea una jungla ya básicamente en julio cuando empieza el mercado pues básicamente, chicos ver si va a venir o no todo aquí en el canal dependerá, ya os digo aquí en el canal os informaremos de todo y espero que os haya gustado un montón del vídeo darle like suscríbete activa la campanita y nos vemos en los siguientes vídeos no te olvides de suscribirte porque si no te lo vas a perder todo nos vemos chicos ¡Adiós!